Mónica Castilla, jefe de área de difusión, comunicación y reacción con la empresa de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mira que bien ha quedado la diapo para que no se me olvide nada. Va a ser una charla muy dinámica con PowerPoint porque yo la vi el otro día de su compañero Pablo, así que podéis intervinir cuando queráis, ¿vale? De todas maneras va a ser una charla grabada, así que el que luego la quiera revisar la tendrá dentro de los días en el canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Aunque tengo un cargo aún un poco largo, os quiero decir que yo soy arquitecta. Estudié en la Escuela Politécnica de Madrid. Tuve mi estudio, como todos vosotros seguro que estáis pensando en abrir vuestro negocio. Por la crisis de la arquitectura pensé en salir un poquito a otro mundo y reciclarnos. El mundo del diseño para los arquitectos es una de las salidas que ahora estamos teniendo. Y viendo las posibilidades que me prestaba la administración, decidí opositar a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Diréis, ¿cómo un arquitecto acaba en la Oficina Española de Patentes y Marcas? Bueno, pues porque la oficina cuenta con un cuerpo de examinadores superiores. Somos 150 expertos y lo que hacemos es compilar todas las solicitudes de patentes que llegan a la oficina y por campos tecnológicos nos dividen sectorialmente. Somos biólogos, arquitectos, químicos, telecos, ingenieros de caminos, etc. Somos todos técnicos superiores. Lo que hacemos es buscar en el estado de la técnica, en publicaciones y en bases de datos, a ver si esa novedad que nos están intentando proteger realmente es nueva y tiene actividad inventiva. Ese invento se puede, por patente, bloquear en el estado de la técnica y dar una, que luego lo veremos, un contrato a una persona para que lo exploten exclusiva. Bueno, pues eso es lo que hacemos los examinadores de patentes. Después de ocho años examinando patentes en el carpo de la arquitectura, pues me gustó cambiar y decidí saltar a otro departamento que es el departamento de difusión, comunicación y relación con la empresa. En este departamento lo que hacemos es eso, pues daros la opción de sacar rentabilidad a vuestros conocimientos y al final es vuestro futuro. Realmente ahora os estáis formando para tener un futuro mejor y lo que sí que quiero poner de manicio esto es que todos somos creativos. Vosotros estáis en una escuela que la verdad es que me ha sorprendido. Yo no había oído hablar de esta escuela, pero en internet estáis muy posicionados, estáis muy bien valorados. He estado hablando con muchos expertos en diseño y en imagen y la verdad es que es una escuela de bastante reputación. Con lo cual yo creo que aquí estáis forjándoos una nueva experiencia y sobre todo vuestro futuro. Entonces, queremos ser al final creativos para diferenciarnos de nuestros competidores. Nosotros queremos siempre, estamos imaginando cómo sacar rentabilidad a esas ideas que nos vienen a la cabeza. Por las mañanas nos levantamos y estamos soñando con tener nuestro negocio, abrir nuestra empresa o asociarnos con un compañero de sala o de cafetería y lanzar nuevas ideas. Unos serán porque simplemente quieren hacer algo nuevo, otros serán para ayudar a los demás, son más altruistas, otros para ser más famosos o algo famosos y otros para sacar dinero. Pero la realidad es que todos estamos aquí para sacar rentabilidad a nuestra creatividad. ¿Y cómo nos puede ayudar la propia industrial e intelectual? Pues ahora os lo voy a contar. Os voy a poner un vídeo para que comprendáis, porque si ahora pregunto lo que es la propiedad industrial, no sé si alguno me sabréis responder, pero la propiedad industrial al final es un compendio de derechos que van a sacar rentabilidad a nuestra creatividad a través de nuestras marcas, de nuestro diseño formal y de nuestras patentes. Y ahora os voy a contar en la vida diaria lo que nos rodea la propiedad industrial. Y ahora os voy a contar en la vida diaria lo que nos rodea la propiedad industrial. Sí, bueno, más o menos. Vamos a ver, es un conjunto de derechos que... Te cuento, porque veo que no te queda claro. ¿A qué se dedica la empresa que tú tienes? Diseñamos y hacemos bicicletas fabricadas con bambú, Antonio, te lo he dicho antes. ¿Bambú? ¿Como lo de los restaurantes chinos? Más o menos, señora. Son ligeras, resistentes y sostenibles. Es algo muy novedoso. Bueno, pues la propiedad industrial es un conjunto de derechos que protegen a tu empresa de esas innovaciones y de esas cosas nuevas que hagáis. Ah, ya lo sé. Y patentes de invención y modelos de utilidad. Y algo más, y algo más. ¿Cómo se llama tu empresa? Bambicio. Bueno, pues eso es una marca. Un signo que te identifica y te diferencia de tus competidores. Y para eso está la propiedad industrial. Pero tienes que registrarla, como las otras cosas. Sí, sí, sí. Todo eso suena muy bien, Antonio. Pero no sé en la práctica en qué me puede beneficiar que me registre. Vamos a ver, si es muy sencillo. ¿A ti te gustaría que tus productos se vendieran en las grandes cadenas de supermercados? Toma, claro. Pero mis productos, no copias. Y que me pidan permiso antes. Y que te lo paguen. ¿Usted sabe quién inventó ese cacharro? A mí me parece que fue el italiano ese macarroni. Macarroni, señora. Bueno, pues nada de eso. Eso es lo que secreto el mundo. Pero la radio la inventó un español. Y para más señas de mi pueblo. Julio Cervera. Lo que pasa, que el espabilado del italiano la registró once años después. Y se llevó toda la gloria. Y al pobre Julio no le quedó nada. Pero eso a mí no me va a pasar. Bueno, como veis, la propiedad industrial al final nos rodea. Cuando vamos a un supermercado estáis viendo por qué elegimos un producto u otro. Por el atractivo de su envase. Es diseño formal. No se está entrando por los ojos. Una marca. La reputación marcaria y la reputación de una empresa. Conlleva una marca notoria y distintiva en el mercado. Está convirtiendo con otros. Y está aprovechando esa reputación de muchos años el buen hacer. En ese producto que estamos decidiendo por uno o por otro. Y las patentes. Al final es innovación tecnológica. ¿Cuántos de vosotros no habéis elegido una crema porque tiene diez patentes en vez de otra que no tiene ninguna? Pues a lo mejor estamos apostando por esa innovación tecnológica y pensamos que ese producto es mejor que otro. Con lo cual, al final, si nosotros vamos a ofrecer unos servicios o unos productos a un mercado, querremos diferenciarnos de nuestros competidores y al final con calidad y con reputación. Y la propiedad industrial protege esos derechos por medio de un registro y una duración limitada que luego veremos. Está estudiado que al final el potencial de los activos intangibles de una empresa supone el 90% del valor de la organización. ¿Cuánto habéis oído que el valor de la marca Zara tiene muchísimo más valor lo que es el nombre comercial que todo el capital humano que tiene Zara? Pues ahora mismo están copiando con este valor de activo intangible que tiene la empresa. Como hemos dicho, somos creativos y las creaciones de la mente pueden ser protegidas por dos vías. No son excluyentes, pueden ser sumatorias. Los derechos de autor o copyright, que como sabéis son derechos que en el momento que vosotros estéis creando una obra artística, una imagen, un diseño gráfico, una app para un móvil, un software, etcétera, todo eso desde el momento en que lo estáis creando, por ser vosotros los autores y ser una obra original vuestra, ya es propiedad vuestra. Y los derechos de autor duran 70 años hasta después de la muerte del autor. Ahora muchas canciones de los Beatles están siendo liberadas de los derechos porque desde hace 70 años que murió John Lennon, etcétera. Cuando muere el autor después de 70 años esos derechos ya pueden ser usados por cualquiera. Siempre os recomiendo que cuando estéis creando algo vuestro le tenéis que poner la C de copyright. Los derechos nacen con la creación, simplemente con vosotros unos trazos o unas notas o un registro en un papel, en un formato, es vuestro. Simplemente el ir al notario o el ir al registro de la propiedad intelectual certifica vuestra autoría y en la fecha que habéis creado. Porque muchas veces puede haber conflictos entre el tiempo en el que se ha creado, uno antes u otro después, el que lo haya creado antes tiene el derecho y quién son los autores. Siempre que lo hagáis entre compañeros, poner siempre los autores, quién han sido y la fecha en la cual lo habéis creado. Y luego el registro de la propiedad intelectual o el notario certifica que sois vosotros y en el tiempo que lo habéis creado. En cambio los derechos de propiedad industrial, que es lo que registramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, solo tenéis ese derecho si venís a la oficina a registrarlo. Si no pasáis por la oficina, cualquiera que pueda ver esas innovaciones tecnológicas, esas marcas comerciales con las cuales estáis comercializando vuestros productos o esos diseños formales, esas formas atractivas, os las pueden copiar y pueden ir a la oficina y registrarlo. Y luego ya no tendréis ese derecho, lo tendrá un tercero que os ha expropiado ese uso sobre esos productos. Este es el resumen de lo que os acabo de decir. Siempre que sea una obra original y vuestra, poner la C de Copyright y certificar que sois vosotros. Es recomendable ese registro, no es obligatorio. En cambio, en el caso de la propiedad industrial tenéis que venir, en el caso nacional, ahora veremos cómo son los derechos de propiedad industrial. Tenéis que venir a nivel nacional a la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Qué es la Oficina Española de Patentes y Marcas? Pues es un organismo autónomo que dependemos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y tenemos esas competencias de otorgar esos derechos en exclusiva para la explotación de esas tres modalidades de propiedad industrial. Y además difundimos los beneficios que conlleva el registro de esos derechos como lo que estoy haciendo yo ahora con vosotros. Hay distintas etapas en la innovación, desde la investigación y desarrollo de soluciones técnicas a problemas técnicos que estaría protegido por las patentes y los modelos de utilidad, el diseño formal, esa forma atractiva para los consumidores que serían los diseños industriales y la distribución comercial, esas marcas que nos diferencian del resto de productos. Esto es lo que quería recalcar. Sin el registro no tenemos un derecho, el monopolio en exclusiva, ¿qué nos da derecho? Pues a explotar en exclusiva esas innovaciones, esos desarrollos nuestros, a cambio de qué, a cambio de la tenemos que poner a disposición del público, la tenemos que comunicar, tenemos que decir cómo lo estamos haciendo, nosotros cuando llega una marca, una patente o un diseño, la publicamos en el boletín oficial de la propiedad industrial, ya la estamos dando publicidad y vosotros lo vais a poner en el mercado, por lo tanto sí que vamos a comunicar al resto de la sociedad lo que vamos a hacer con nuestras innovaciones. Además vamos a prohibir a cualquiera sin nuestro permiso que explote o comercialice o use o fabrique ese objeto o procedimiento. Tiene una duración limitada, las marcas son indefinidas, duran toda la vida mientras las renovemos cada 10 años. Las patentes tienen una duración de 20 años desde la fecha de presentación y tienes que pagar una tasa anual, si no la pagamos caducan y la puede utilizar cualquiera. Los modelos de utilidad que luego veremos lo que son, tienen una duración de 10 años y los diseños industriales, los diseños formales, tienen una duración de 25 y hay que renovarles cada 5 años. La territorialidad, esto es muy importante porque protejamos, si tenemos una idea, tenemos que saber dónde vamos a comercializar esos productos. ¿Por qué? Porque allá donde vayamos a comercializar tenemos que registrar. Si nosotros nuestro ámbito territorial donde vamos a explotar nuestras invenciones es en España, tendremos que ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si queremos explotarlo a nivel europeo o a nivel comunitario, tendremos que ir a otras oficinas. Una está en Múnich a nivel de patente y a nivel de marca y diseño está en Alicante, en la UAMI. Y si es a nivel internacional, tendremos que ir a Ginebra, que es la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, que ocupa, dependiendo de los países, hasta 150 países. Con lo cual, el panorama es amplio y no por proteger en más países estamos mejor protegidos. Tendremos que pagar las tasas de mantenimiento en todos los países, con lo cual lleva más coste. Con lo cual, tendremos que ser un poco, al principio, ser realistas. Seguir la cadena de valor. Desde donde fabricamos. Si fabricamos aquí, protegemos aquí. Y comercializamos aquí, protegemos en España. Si fabricamos en China, lo importamos y explotamos en España, tendremos que registrar en China, porque proveedores y, al final, los fabricantes también nos pueden copiar la idea y ellos realizar esa idea en China y comercializarlo allí. Y como no tenemos el derecho protegido allí, no podemos hacer nada contra ellos. Con lo cual, donde tengamos el derecho, es donde vamos a poder competir y bloquear nuestra tecnología, nuestros desarrollos al resto de competidores. O sea, que la territorialidad es muy importante. Yo siempre os recomiendo que si vais a abrir mercado, el nicho de mercado, si es a nivel nacional o si es claramente Alemania, Francia o un país europeo, bloquear esa tecnología o esa innovación en ese país. Y luego ya veremos, si ampliamos el mercado, pues vamos registrando en los países donde vayamos abriendo mercado. Pero no, si tenemos una innovación muy buena y que sabemos que va a tener mucho potencial, bueno, pues ahora veremos la vía para hacerla internacionalmente. Y luego no nos olvidemos que es nuestro patrimonio, como hemos visto el cuadrito antes de los intangibles, las tanto patentes, marcas y diseños se pueden licenciar, podéis licenciar la explotación o el uso de esos registros, podéis hipotecarlo, habéis visto en las noticias hace poco que la conservera Calvo ha hipotecado su marca para no hacer un ERE y no cerrar la empresa, con lo cual es un activo intangible que se puede hipotecar, se puede vender, por supuesto, etc. Por lo tanto, es una garantía de ese patrimonio que estáis generando en vuestra empresa. Con lo cual, cada vez que registréis una marca, un diseño, una patente, tenéis que dejar muy claro a nombre de quién está. Que luego empiezan los problemas entre los socios. Si está a nombre de la sociedad, si está a nombre de particulares, ¿a qué tanto por ciento está destinado esos derechos? Al 30%, si sois 3, si sois 33, si sois 52, etc. Todo eso lo dejáis en la solicitud de los títulos de propiedad industrial. Esta es nuestra ubicación, estamos en el Paseo de la Castellana 75, estamos al lado de la Torre del BBVA. Si queréis venir a visitar la oficina, organizamos una visita y así veis cómo funciona por dentro la oficina. Tenemos un edificio de 18 plantas, en la 0 y en la 1 está el registro, lo que es el servicio de información y de registro de expedientes. Y luego nos vamos ordenando por plantas. A nivel 2015, estos son los datos de número de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y nombres comerciales que han entrado en la oficina. Si queréis le echáis un vistazo a nivel que estamos. Y esto es un poco para que veáis el panorama que tenemos en España. A nivel de signos distintivos, nos entran unas 58.000 marcas al año. Estamos en el cuarto puesto de la Unión Europea y quinto mundial, con lo cual podemos afirmar que España es un país marcario, que nos diferenciamos con marca y nos internacionalizamos nuestros productos y servicios con marca. A nivel de patentes, veis que no tenemos ese hábito de protección. Y otros países, es verdad, que nos lleva a la delantera. Estamos ahora haciendo una labor, la oficina y muchos medios, por concienciar a vosotros, que sois los nuevos empresarios, de que salgáis con vuestra tecnología protegida y que no os usurpon esos derechos. Con lo cual, bueno, dentro de la Unión Europea somos el noveno país a nivel solicitudes PCT, son las solicitudes internacionales que os he dicho que son hasta 148 países en todo el mundo. En patentes europeas somos el decimoprimer país de la Unión Europea y nos entran en eso de una media de 5.000 y pico patentes al año. Y diseños industriales sí que estamos mejor. Somos el quinto de la Unión Europea en diseño comunitario y octavo a nivel mundial. Estas son las noticias con las que nos despertamos muchos días. La marca en tiempos de crisis es lo que realmente da valor a la empresa. Calvo hipoteca su marca. Los derechos de propiedad industrial... ¿Qué pone ahí? No lo veo bien. Bueno, los derechos de propiedad industrial al final son un factor de competitividad. Y al final las empresas que apuestan por la propiedad industrial son realmente las que se llevan el mercado. Y la marca son de los activos más valiosos. Este es un libro que se lo he dado a vuestros compañeros para que lo tengáis en la biblioteca. Se puede consultar a través de nuestra página web. Y son casos reales, 19 casos reales de empresas que, como vosotros, empezaron con una startup o una pyme chiquitita. Apostaron por la propia industria de sus desarrollos. Hay de todo. Hay desde tecnologías de la información, la marca Freixenet que la conocéis, marcas que han empezado con un desarrollo de una suela de zapato, etc. Todas las empresas son muy variadas. Y como, apostando por la propiedad industrial, ahora mismo son líderes en el mercado y están compitiendo a nivel mundial con sus productos y sus patentes, sus diseños y sus marcas. Y os invito a que le echéis un vistazo porque no está tan lejos y la propiedad industrial es una herramienta que la podéis utilizar desde ya. La tenéis en esta página web, en nuestra página web o epm.es, en Propiedad Industrial Publicaciones, ahí encontráis el libro. Este es un estudio que se hizo en la Unión Europea para saber las empresas que están apostando por la propiedad industrial, qué suponía para la riqueza de la Unión Europea. Bueno, pues ahí tenéis unas cifras que son aplastantes. De los sectores que hacen uso intensivo de los derechos de propiedad industrial generan el 40% del PIB de la Unión Europea. Con lo cual, os están diciendo que esos activos intangibles que tenéis protegidos se multiplica el valor y realmente estamos compitiendo con una herramienta competitiva y con la cual nos deberemos establecer en mercados globales internacionalizando. Ya hemos visto que España no es que sea un país puntero en la protección de patentes, pero sí que somos un país puntero en desarrollo de tecnología. Lo que pasa es que no apostamos por esa protección de esa tecnología y sí que nos están diciendo que en la Unión Europea se está compitiendo con propiedad industrial. ¿Qué es el valor de la marca? Al final, vosotros cuando estáis pensando en crear una empresa, lo primero que pensáis es en un nombre, en un nombre y cómo os vais a diferenciar de vuestros competidores. Pues al final es una estrategia empresarial, una inversión de futuro porque vais a crear una evolución de vuestro hacer y vuestra reputación que va a estar implícita en la marca y va a ser un vehículo de internacionalización para vosotros. Os vais a distinguir en el mercado global con vuestra marca. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra marca? Bueno, pues mira Cristiano Ronaldo lo que ha creado de su CR7. Ahora mismo su marca, solo su marca, no su ficha en el Real Madrid ni sus piernas que están aseguradas. Solo su marca vale 54 millones de euros. Para que veáis lo que ha sacado de rentabilidad este hombre con su imagen. En el ranking ahora mismo del 2015 a nivel mundial, mirad dónde está Zara. Lo que hemos dicho, en los activos intangibles de Zara, su marca está situado entre un mercado global de competidores. El barco Santander está también por aquí, con lo cual son las dos marcas más internacionales que tenemos. ¿Y qué es una marca? ¿Y por qué nosotros, cómo elegir una marca? Pues al final es un conjunto de letras, símbolos o dibujos que nos van a permitir identificar nuestros productos y servicios del mercado. También hay nombres comerciales que permiten identificar a la empresa. Ahora mismo, cuando se abre un negocio que es más orientado a nivel empresarial, se pide un nombre comercial y si no una marca. Pero ambos nos van a diferenciar en el mercado de nuestros competidores. Como hemos visto, puede ser solo denominativa. En la solicitud de registro vamos a tachar la casilla de denominativa, si es solo un nombre. Si es un logotipo o si es gráfica, la casilla de gráfica. Y pueden ser también mixtas, que sean denominativa y un logotipo. Puede ser de productos y servicios, los vamos a tener que elegir. Hay una clasificación de Niza que tiene 65 clases y nosotros deberemos decir para qué clase de Niza vamos a registrar nuestra marca. Cuantas más marcas, más coste tiene. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos bloquear una marca para todos los campos. Tendremos que decidir en qué campo económico vamos a desarrollar nuestra actividad. Hay marcas iguales que pueden convivir en el mercado. Como, por ejemplo, Magno es un brandy, es una bebida alcohólica y también es un jabón de manos. Están dos marcas iguales actuando en el mercado empresarial, pero en clases diferentes. Con lo cual, debemos atinar muy bien y definir muy bien las clases o clase en la cual vamos a desarrollar nuestra actividad empresarial. La combinación de logotipos, como hemos dicho, y también, esto es muy importante, cuando nuestra imagen vaya a ser la identidad de uno de nuestros productos formales, podemos registrarlo como marca tridimensional. ¿Cuál es la ventaja de la marca tridimensional frente al diseño industrial? Que no caduca. La botella de Coca-Cola, si tú le quitas el serigrafiado de Coca-Cola, solo con la forma vas a saber que es la marca Coca-Cola. O deciros otra forma, el triángulo de Toblerone, de las chocolatinas de Toblerone, tú ves esa caja y sabes que es Toblerone, aunque no ponga la marca. Con lo cual, cuando el diseño de nuestros productos implícitamente conlleve la identidad de nuestra empresa, se podrá registrar por marca tridimensional y no caducará. La renovaremos cada 10 años y bloquearemos esa forma con la reputación de nuestra empresa. También tenemos marcas de garantía, pero bueno, esto es si queréis abrir un mercado en el cual, bueno, pues aquí que tenemos Cochillinillo de Segovia, bueno, pues todas las personas que quieran utilizar esta marca tendrán que cumplir, pues eso, una serie de condiciones que vienen redactadas por una pluralidad de empresas. ¿Vale? Y en marca colectiva lo mismo, tienes un reglamento de uso y están asociadas, pues eso, por ejemplo, a informáticas de Andalucía, bueno, pues eso tendrá que cumplir una serie de requisitos, estar colegiados, tener una serie de condiciones, etcétera, para llevar ese signo distintivo. ¿Cómo debe ser una marca? Pues al final tenemos que saber que las marcas viajan, viajan y tienen que ser reconocidas en muchos países. Si vamos a internacionalizar nuestros productos y vamos a competir en un mercado global, tendrá que saberse reconocer los sonidos bien, escribirlos bien y que no signifique nada en otro idioma y sabernos adaptarnos a los tiempos. La marca Nestlé ha sabido adaptarse al final a la imagen actual para los productos infantiles y fíjate la cantidad de marcas en las que se ha convertido el imperio Nestlé. Atención con las marcas. Si nosotros queremos internacionalizar nuestros productos, mira lo que ha pasado. Pues bueno, hay marcas de coches que han venido a internacionalizarse a España y no han podido utilizar las marcas que, las cuales traían de origen. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ya sabemos que si no registramos nuestra marca no tenemos derecho. ¿Cuánto cuesta registrar una marca? Bueno, pues en España, a nivel nacional, son 144 euros. Si lo hacemos a través de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tenemos un descuento del 15%. Y como hemos dicho, la duración es indefinida y hay que renovarla cada 10 años. La territorialidad de la que hemos hablado. A nivel nacional, Oficina Española de Patentes y Marcas. A nivel de los 28 países de la Unión Europea, con un solo registro, ante la UAMI, que está en Alicante, quedaría bloqueada en los 28 países y cuesta 900 euros. Y a nivel internacional, ante la OMPI, que está en Ginebra, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, tienes hasta 113 países donde bloquear tu marca y tiene un coste aproximado de 1.000 euros. ¿Qué tenemos que hacer antes de registrar una marca siempre? Por eso os he puesto las bases de datos ahí, los logotipos. Buscar antes si hay alguien que ya se le ha ocurrido esa marca. Si queremos bloquear ese nombre en España, tendremos que buscar a nivel nacional si hay cualquier persona que haya registrado ese nombre. Con lo cual, nos vamos a ir al localizador de la Oficina Española de Patentes y Marcas a buscar ese nombre. Si queremos registrarlo a nivel de la Unión Europea, tendremos que saber si en algún país de la Unión Europea está ese nombre registrado, con lo cual nos vamos a ir al Temview, que es la base de datos de la Oficina Comunitaria. Y si nos vamos a ir a una marca internacional, entraremos en la WIPO Madrid, que es el arreglo de Madrid, el tratado que aúna a todos los países que son suscritos a la marca internacional y tendrá un coste aproximado de 1.000 euros. Lo que sí que recomiendo siempre es buscar el Temview, aparte del nacional, porque hay marcas internacionales y comunitarias que tienen efecto en España. Con lo cual, a nivel nacional, no solo nos sirve esa, sino que otro que tenga una marca internacional también tenga un efecto en España y pueda al final crear conflicto con la nuestra. Mirar, fíjate, un ejemplo muy claro de cómo se internacionaliza con la marca es Agatha Roy de la Prada. Agatha Roy de la Prada al final ha creado de su marca y de sus diseños un imperio que está por todo el mundo. Bueno, pues tiene 88 marcas registradas y muchísimos diseños comunitarios registrados. Con lo cual, ella con sus marcas, que puede ser, aparte de su nombre, que la marca Agatha Roy de la Prada está registrada, cada vez que crea un diseño, que la va a identificar, lo registra como marca o lo registra como diseño industrial. Con lo cual, ahí podéis ver las marcas que tiene en todos los países en los cuales está abriendo ya mercado. ¿Te he quedado para atrás? ¿Qué pasa aquí? Vale, antes de... Los aspectos que hay que tener en cuenta es que antes de proteger una marca tenemos que comprobar los requisitos legales. No vulnera un derecho anterior, que ya lo hemos dicho, y también que no vaya contra las buenas costumbres, que no utilice símbolos del Estado, que no tenga una prohibición absoluta en la ley de marcas, con lo cual nos tenemos que leer un poco los artículos, el 5 y el 6, sobre todo, de prohibiciones absolutas y tolerativas al registro. La búsqueda anterior ya es de las bases de datos que hemos dicho, que sea fácil de recordar y de pronunciar y de viajar, que no tenga connotaciones negativas y comprobar la disponibilidad del dominio en Internet. Eso es muy importante. Vosotros vais a, aparte de registrar vuestra marca, vais a abrir muchos de vosotros mercado a través de Internet, con lo cual los dominios de Internet no los registramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, entonces tendremos que ir a otra página, que ahora os diré dónde, a registrar vuestro dominio con el cual nos van a conocer en Internet. Y ese dominio no tiene que entrar en conflicto con una marca ya registrada, con lo cual tendremos que saber si ese dominio está libre y a la vez esa marca que queremos registrar está libre. Cuidado a la hora de, pues eso, saber si alguien nos está copiando. Nosotros al registrarnos esta marca y ver una marca similar que nos pueda hacer daño, tendremos que oponernos al registro de esa marca o ir ya a un pleito, a un juicio civil, contra esa persona que está vulnerando y nos pueda hacer daño a nuestra reputación. Por ejemplo, el corte inglés ya es una marca notoria y renombrada que podrá ir contra ese el corte chino. Ralph Lauren, pues seguramente se habrá opuesto a esa marca que al bordarla seguramente los consumidores pensarán que están comprando posiblemente una prenda de Ralph Lauren y no lo es. O si tú ves esa marca impresa en una camiseta puede ser que sea de Nike. Bueno, como hemos dicho, los dominios se registran con otro tipo de página que ahora veremos y primero hay que comprobar esa disponibilidad y cuidado a la hora de comunicar nuestro negocio y nuestra marca o nuestro nombre porque hay gente que nos puede quitar, que se nos adelanta, que nos puede quitar ese nombre y venderlo al mejor postor. Esta es la página que os decía, aquí podéis entrar en dominios.es y registrar vuestro dominio de internet y buscar a ver si el dominio ya está acogido o no está acogido. Vamos a ver la otra de las modalidades que se registran en la Oficina Española Patentes y Marcas que es ese diseño formal del cual hemos estado hablando. ¿Qué se le pide al final al diseño formal? Bueno, pues que sea novedoso, que no haya ningún diseño igual y que no esté inspirado en algo que el consumidor informado de ese sector conozca. Ahora veremos a qué me refiero. ¿Qué se puede registrar? Pues algo, una forma tanto bidimensional como tridimensional. Una surfer, por ejemplo, puede ser también la rugosidad de una baldosa, la forma de las aguas de una baldosa, una vajilla. Bueno, pues veremos muchos casos de dimensiones formales que se pueden registrar y se puede registrar toda la totalidad de un producto o parte de ese producto. ¿Qué se le exige al diseño industrial? Que sea nuevo, que no haya nada igual. Tiene que ser original, que debe ser creado por vosotros, que no sean imitaciones o inspiraciones. Y el carácter singular, tiene que ser de la impresión que genera en el usuario informado en ese sector que no le recuerde a nada. Por ejemplo, estamos hartos de oír, pues eso está inspirado o me recuerda o se parece a... Bueno, pues esas inspiraciones también están registradas por esta modalidad de propiedad industrial. También podemos ir a un notario y registrar, como hemos dicho, el derecho a autor. Simplemente con un copyright, nosotros decimos que somos los creadores y estamos protegidos frente a copias, pero copias serviles, idénticas, no inspiraciones. En cambio, el derecho industrial, a través de la propia industrial, va más allá. Nos protege también de esas copias, de esas inspiraciones. Con lo cual, cuando veamos, por ejemplo... Por ejemplo, os enseñaré un diseño de Pierre Balmain que está protegido y luego en otra pasarela salió el mismo diseño de otro diseñador inspirado en ello. Bueno, pues al final el pleito ganó Pierre Balmain porque tenía ese diseño registrado. Luego os lo enseñaré. Esta es una frase que me gustaría que analizáramos. En los mercados modernos hay muchos objetos parecidos y de precio similar. Y es verdad, nosotros nos lo encontramos en cada día. El empresario compite con el diseño y vosotros estáis estudiando una carrera que lo estáis viendo día a día. De esta manera se fomenta la creatividad para hacer que un producto sea más competitivo. Con lo cual, el diseño yo creo que es una herramienta muy potente que la podéis utilizar en vuestro día a día. Tarda 24 horas en concederse la Oficina Española de Patentes y Marcas. Cuesta alrededor de 100 euros, con lo cual no es un gasto excesivo. Y en 24 horas tenéis un derecho para prohibir a cualquiera que esté utilizando vuestros diseños formales. En una misma solicitud de diseño, por ejemplo, si queremos diseñar un muñequito para una animación de un programa de ordenador o de un cómic, el diseño del muñequito se puede meter hasta 50 variantes del muñeco. Con gorra, sin gorra, de lado, de perfil, boca baja o tumbado, en muchas posiciones. Hasta 50 variantes en un mismo expediente. Y desde 10 variantes diferentes y 50 vistas en un solo expediente. Y en un coste aproximado de 130. Pero creo que ahora con el 15% de descuento a través de las electrónicas se quedan menos. Y como hemos dicho, la duración son 25 años renovables cada 5 años. Tenemos que saber también dónde queremos, igual que las marcas, dónde queremos abrir mercado y dónde registrar. A nivel nacional vamos a registrarlo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mira, 72 euros con el 15% se te queda en 72. A la OAMI iremos si queremos registrar nuestro diseño en los 28 países. Y a Ginebra iremos si queremos bloquearlo en 55 países, que son los países firmantes del arreglo de Locarno, que es el que protege esos diseños internacionales. Y lo mismo, antes de registrar ese diseño tendremos que saber si ya está protegido por un tercero. Con lo cual iremos a las bases de datos que tenemos aquí dibujadas para saber si está ya registrado o no. Esto es una exposición que tuvimos en Ginebra de Jordi Capella, que fue el comisario de la exposición. Y nos llevamos nuestro diseño español a nivel internacional. Con lo cual la exposición, os puedo decir que fue un éxito y cada vez los diseñadores españoles están más reconocidos internacionalmente. Este es uno de los interiores de Jordi Capella. Deciros que también, ahora veremos muchos casos, los interiores de los restaurantes, escaparates, de tiendas, pueden ser registrados por medio del diseño industrial. Esto, por ejemplo, es un puesto de una tienda que también está registrado. Las disposiciones de puntos de venta pueden ser registradas por medio de propiedad industrial. Por ejemplo, también puede ser una vajilla, un restaurante. Puede ser hasta un dulce, un bollo que nosotros diseñemos. La gastronomía, el diseño gastronómico está muy de moda ahora mismo con toda la fusión y todos los nuevos restauradores están protegiendo muchos de sus platos y sus diseños y sus composiciones. También puede ser un mueble o puede ser una escultura. Puede ser, si esto lo he puesto por mí, porque también puede ser, aparte de, si yo diseño un edificio, el diseño de ese edificio sería copyright mío, sería propiedad intelectual mía. Pero, además, si yo registro lo que es el módulo constructivo y esa forma del edificio, también sería un diseño industrial. Con lo cual, ¿cuántas veces no hemos visto edificios que se parecen a, que estén inspirados a un puente, una cubierta en forma orgánica, que nos recuerdan a un cierto arquitecto? Bueno, pues si estuviesen protegidos esos diseños por diseño industrial, sí que esas inspiraciones podrían ser objeto de, al final, un juicio por usurpación de derechos e inspiraciones en la creatividad de otro autor. Bueno, esto es muy curioso. También pueden ser objeto de diseños industriales una prótesis, ¿vale? O sea, el mundo de la propia industria, al final, veis que es muy variado. Puede ser una prótesis de una articulación de un hueso, puede ser unos tatuajes que vosotros diseñáis para tatuaros en el cuerpo, se pueden registrar. También puede ser la interfaz de un usuario, la composición de cómo componemos los emoticonos o los iconos que queremos que aparezcan en la pantalla de inicio de nuestro software, o cualquier tipo de interfaces gráficas y de iconos en teléfonos móviles o ordenadores. Sabéis que en Europa lo que es el software, ahora lo veremos más adelante, no se puede registrar por medio de patente. En Estados Unidos sí, en Europa el código fuente, el software, solo es protegible mediante propiedad intelectual. Con lo cual, lo que es el diseño y la composición de los iconos es muy importante registrarlo por medio de diseño industrial. Este, no sé si los conocéis, los ositos de colores que están por toda, bueno, pues por muchos de las capitales europeas más importantes del mundo, bueno, y en Nueva York también está. Bueno, pues el diseñador es un diseñador español que empezó diseñando patitos de goma, amarillos, gigantes, que los ponía en sitios emblemáticos y su repercusión llegó a tal punto que cuando diseñó el oso de color, bueno, pues al final lo ha sabido colocar estratégicamente en muchos de los países más importantes del mundo y se ha convertido en un referente internacional. Este, el Demo, que es la empresa que crea estos diseños, tiene todos sus diseños registrados. Este es lo que os decía de Pierre Balmain. Al final, Pierre Balmain ganó el pleito porque sí que tenía ese diseño. Mira, si queréis lo volvemos a poner para atrás para que veáis la inspiración. ¿No ves que el cinturón no es lo mismo? Es lo mismo, pero lo que es el corte del vestido y lo que es la parte de arriba y lo que es la gasa de abajo son iguales. Si una persona que no conozca a Pierre Balmain o que conoce, perdón, que conozca a Pierre Balmain ve el otro diseño en una pasarela, se piensa o puede pensar, se puede confundir que sea obra del mismo autor. Con lo cual, el pleito lo ganó por tener ese diseño industrial registrado. Si veis la parte de atrás, es la página web del Design View. Ahí podéis meter el nombre del artista y te salen todos los diseños que tiene registrados. Aquí tenéis el nombre del titular, que es Pierre Balmain, y el tipo de producto que tenía registrado y dónde lo tenía, que era en Francia. Y por último, vamos a ver la última modalidad de propiedad industrial, con lo cual podéis desarrollar vuestra protección para innovaciones de carácter técnico. Al final, nuestro día a día se compone de pequeños avances tecnológicos que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando nos levantamos de la cama y ponemos un pie, si está frío, al final aparece una alfombra en nuestros pies. Pero esa alfombra tiende a resbalarse. A lo mejor se nos ocurre crear un material antideslizante o algo que esa alfombra se pegue al suelo. Bueno, pues toda esa concatenación de pequeños movimientos que hacemos al cabo del día, de situaciones que vamos resolviendo sin darnos cuenta, pues mentes originales como son las vuestras pueden desarrollar innovaciones tecnológicas mayores o menores. No tienen por qué ser brillantes, igual que fue el post-it en su momento y ahora es una revolución. Entonces, estar atentos a esas soluciones técnicas porque la idea brillante hay pocas veces que existen, pero pequeñas soluciones técnicas cada día sí que estamos acostumbrados a solucionarlos y pueden ser registrados por patente o modelo de utilidad. El coste medio de una patente son entre 600 y 1.200 euros y tiene unas anualidades que pagar para mantenerla hasta la vejésima, que son cuando ya la patente pasa a formar parte de la sociedad y la puede utilizar cualquiera. ¿Por qué es importante una patente? Pues al final es un instrumento eficaz de protección, como hemos visto, que puedes impedir a un tercero que lo fabrique o lo comercialice sin tu consentimiento. Pero también esto es más importante todavía, es un medio importante de transferencia de tecnología y una fuente de información tecnológica. ¿Por qué? Al final hemos visto que las patentes y todos los derechos de propiedad industrial es un contrato que hacemos con la sociedad. La sociedad, o sea, el gobierno, te da una protección de esos derechos a cambio de qué, lo hemos dicho, de ponerlo al servicio de los consumidores, de hacerlo público. Si nosotros al final bloqueamos esa tecnología, no la comunicamos, nuestros competidores no saben tampoco cómo estamos desarrollando el efecto técnico de nuestros problemas técnicos diarios o que quiere resolver nuestra empresa. Por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿cuántos de vosotros conocéis la fórmula de la Coca-Cola? Ninguno, ¿no? Porque al final ha sido una estrategia empresarial. Coca-Cola decidió en su momento que la fórmula química de la Coca-Cola no la quería comunicar al mercado, con lo cual la bloqueó en su haber por medio del secreto industrial. Al final se ha convertido en el activo más importante de los más activos importantes de Coca-Cola, pero tampoco ha podido evolucionar esa tecnología. Pepsi ha sacado su fórmula y otras empresas han evolucionado. Bueno, como os decía, es importante saber si queremos proteger o no por medio de patente, ya que vamos a comunicar a nuestros competidores la manera en la que lo vamos a hacer. Puede ser una estrategia de nuestra empresa bloquearlo y no conocernos a nadie, pero Coca-Cola también se está gastando su dinero en conservar ese secreto industrial para que ninguno de sus competidores lo conozcan. Y nosotros, por medio de la patente, lo que vamos a hacer es dar esas pistas a nuestros competidores de cómo evolucionar la tecnología, cómo se están soltando muchos problemas técnicos y a la vez vamos a permitir que esa tecnología evolucione. ¿Qué se le pide a una patente? Pues se le pide que no exista nada igual en el mundo. Esto es lo que nosotros, los examinadores de patentes, comprobamos en las bases de datos. Cuando nos llega un expediente de una patente, tenemos que ver si esa invención está ya protegida en alguna parte del mundo. Muchas veces yo me he encontrado con inventores que cuando vienen al despacho a verte es no, 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 esto no existe porque yo no lo he visto. Digo, ya, pero es que el mundo es muy grande. Y nosotros somos un país muy pequeño a nivel tecnológico, pero hay imperios tecnológicos en los cuales desarrollan y muy deprisa. Por ejemplo, los asiáticos, es una pasada, los coreanos, los chinos, los japoneses, tienen una agilidad tecnológica bestial y nos superan mil veces en muchos campos. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar en las bases de datos de todo el mundo que no exista nada igual, identidad, pero a la vez que suponga una evolución de la tecnología. No nos vale, por ejemplo, el desarrollar algo mejorado con algo conocido. Os voy a explicar el por qué. Por ejemplo, si yo quiero proteger un ladrillo que con el sol se calienta y aumenta el fraguado del cemento, con lo cual al ponerlo sé que mi muro va a ser resistente en menos tiempo, eso además tengo que mirar si ya no existe y si existe una evolución en el estado de la técnica que conozco. Con lo cual miraré si a alguien se le ha ocurrido fabricar un material cerámico que sea receptor de calor y al final expansión. Bueno, pues puedo ver que la termoarcilla que se comercializó hace muchísimos años tenía esa capacidad. Con lo cual, si a mí me llega un ladrillo, igual, vale, voy a decir que no existe porque era una cerámica, no era un ladrillo, etc. Pero la actividad inventiva no tiene actividad inventiva porque ya había un material que lo hacía. Entonces, tengo que examinar. Por eso nos dividimos en los campos tecnológicos porque al final nosotros lo que estamos buscando es conocimiento del estado de la técnica más cercano, del estado tecnológico. Y luego que tiene que tener, por supuesto, aplicación en la industria. Aquí os hago la reflexión del por qué nosotros tenemos que divulgar lo que es la invención. Al final, cuando se publica una patente estamos estimulando el desarrollo tecnológico de la sociedad. Estamos dando pistas de cómo hemos solventado un problema técnico en el cual estamos trabajando en ello. Ahora mismo, sabéis que hay un problema muy importante con los coches eléctricos y la autonomía. Hace años era sobre cómo almacenar la energía en unas baterías de coche. Entonces, cuando BMW sacaba su batería automáticamente Renault y Peugeot sacaban sus baterías. Con lo cual, unos a otros iban viendo cómo iba desarrollando la tecnología, la carga de energía y ellos evolucionaban y hacía que esa tecnología siguiera adelante. Eso se superó y ahora mismo lo que se dieron cuenta es que las baterías eléctricas de los coches eléctricos eran muy caras y cada vez que tenía una vida limitada como la de los móviles, cada vez que tenía esa vida limitada se tenía que cambiar la batería, era más cara cambiar la batería que comprarse un coche nuevo. Con lo cual, a un fabricante se le ocurrió compartimentar las baterías de los coches. Con lo cual, si la batería iba limitándose, quitaban una celda y ponían otra nueva. Eso lo vieron fabricantes, ya sigue evolucionando y ese problema de la captación de energía en los coches se ha superado a través de la evolución de todos los competidores. Ahora, ¿cuál es la autonomía? Pues la autonomía, cada vez que sale un coche nuevo te dice los kilómetros de autonomía que tiene. Bueno, pues todo eso que se publica en las solicitudes de patente da pistas a los competidores de cómo estamos solventando un problema técnico y nos ayuda a nosotros a recuperarnos en nuestro día a día y en nuestras investigaciones. Tenemos que tener claro también en qué mercado vamos a abrir. Igual que las marcas y los diseños, en la Oficina Española de Patentes y Marcas presentaremos las patentes a nivel nacional en Múnich, que es donde está la Oficina Europea de Patentes, somos 38 países firmantes del Convenio de Patentes Europea, se presentarán esas solicitudes y a nivel internacional, que son las vía PCT, que hemos visto antes, son 148 países los firmantes del convenio del tratado PCT. Deciros que tanto en patentes, en marcas y en diseños, la Oficina Española somos receptoras de esas solicitudes internacionales, con lo cual, cogemos vuestras solicitudes y las mandamos a las oficinas de destino que vosotros elijáis. No os tenéis que desplazar a esos países, simplemente ya la oficina, en el momento que ya nosotros soltemos esa solicitud y se la mandemos a la Oficina Europea, ellos ya se encargarán de deciros a vosotros qué requisitos necesita esa solicitud, porque, por ejemplo, ante la Oficina Europea de Patentes, las solicitudes hay que presentarles en inglés, alemán o francés y tienen sus tasas y tienen sus requisitos formales. Igual que en Ginebra, sí que el español es idioma oficial, pero bueno, tiene otra serie de tramitaciones. El coste, tenemos que ser muy conscientes de lo que cuesta al final registrar lo que hemos dicho al principio. No por registrar en todo el mundo nos va a salir al final más barato y vamos a bloquear esa tecnología. Tenemos que ser conscientes de que la patente nacional va a costar alrededor de 1.200 euros. El modelo de utilidad, ahora veremos que es otra modalidad menor para proteger las invenciones y muy recomendable cuando tenemos invenciones de menor nivel, son 200 euros. La patente europea de los 38 países, 5.000 euros solo en 7 países de los 38 y el procedimiento PCT alrededor de 2.700 en 10 estados de los 148. Hasta los 148 podemos bloquear esa tecnología. Con lo cual, imaginaros lo que nos cuesta tanto la protección como el mantenimiento de esas tasas. Es una barbaridad. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros a la hora de saber dónde queremos proteger. Los privilegios españoles, nosotros tenemos en la Oficina Española de Patentes y Marcas una colección de 200 años de privilegios y de patentes. Los privilegios españoles eran los antecesores de las patentes y son papeles de este tipo o imágenes de este tipo. Es un molinillo para moler harina. Es un molinillo para moler harina que era una invención. Es de 1826. Fijaros, estas son obras de arte. Ahora mismo tenemos un patrimonio cultural en la oficina que de verdad que es una maravilla consultarlo. Lo podéis ver en nuestra página web está todo digitalizado y ahora hemos abierto una tienda en la oficina con productos como si fuéramos un museo, con productos en los cuales están reproducidos estas láminas porque son al final un patrimonio de todos y son una obra de arte. Tenemos ejemplos como el palo de selfie que tiene su protección por medio de una patente. Estas lentillas que ganaron un premio en el Salón Internacional de Ginebra que es de una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que se llama Celia Sánchez Ramos y ya es profesora de óptica y se dio cuenta que un material muy específico para unas lentillas que tenían un color amarillento protegía frente a los rayos del sol para degeneración de la retina. Ha ganado un premio y de hecho de esa investigación que hice en la universidad ha salido una startup y ahora mismo está teniendo muchísimo éxito a nivel comercial a nivel mundial. O por ejemplo la serigrafía de los pantalones vaqueros es de una empresa española que se llama Genalogía que está comercializando a nivel mundial bueno pues con un método ahí tenéis el vídeo si lo queréis ver con un método súper revolucionario de serigrafiado en pantalones está copando el mercado internacional a nivel bueno pues eso sería una patente y la podría licenciar a cualquier marca que quisiera utilizar su procedimiento esto es lo que os he comentado antes de software estáis en una escuela que bueno pues se os ocurrirán muchas apps o mucho software para emprender nuevos modelos de negocio los software no pueden ser protegidos en Europa por medio de patente igual que en Estados Unidos es propiedad intelectual pero si hay una excepción bueno una excepción no es es que aquellas invenciones implementadas por ordenador sí que pueden ser registradas por medio propio industrial donde se pueden registrar invenciones implementadas en ordenador siempre que haya una solución técnica o un problema técnico por ejemplo el software que hace que se controle los frenos de un coche ese sistema sí que puede ser registrado por patente o la mayor velocidad de comunicación entre teléfonos móviles que mejora la transmisión de voz o el funcionamiento del airbag todo lo que tenga un efecto técnico y una interacción física sí que puede ser registrado por medio de patente ¿vale? ahí tenéis un folleto en nuestra página web y un vídeo explicativo de las cosas que pueden ser registradas por patente el compendio pero el código fuente como veremos en la siguiente diapositiva el código fuente lo que son los caracteres eso es simplemente lo que es la expresión del programa es propiedad intelectual en cambio la funcionalidad del software sí que puede ser una patente y esta es la otra modalidad que digo que es muy útil y muy ágil tarda muy poquito en ser concedida tiene una duración menor que una patente son solo 10 años cuesta alrededor de 200 euros 150-200 euros y lo que da cobertura son objetos cotidianos una configuración en una estructura menor se le exige lo mismo que a la patente se le exige novedad actividad inventiva y aplicación industrial pero ¿cuál es la diferencia? que en el procedimiento de concesión de patente los examinadores de patentes buscamos en base de datos a ver si existe no existe si tiene actividad inventiva o no para conceder una patente en cambio en el modelo de utilidad llega a la oficina si cumple los requisitos formales se publica y un tercero que se sienta perjudicado por la concesión de ese modelo puede oponerse a esa concesión y si no se opone se concede el modelo problemas de esa concesión tan ágil que sales al mercado muchas veces con la incertidumbre de si estás vulnerando un derecho anterior o no porque no ha habido un informe una búsqueda de anterioridades ¿vale? pero también has tenido la agilidad para en seis meses tener una protección en el mercado con lo cual para buscar inversores que no te copien dar credibilidad a tu empresa es una herramienta muy ágil y muy potente y lo que sí que tenéis que saber es que no se puede usar para procedimientos solo para objetos que pueden ser pues por ejemplo objetos menores esa protección de esa lata de refresco bueno pues eso es simplemente una tira de silicona que se ata la lata y es para que no se manche el borde y esté esterilizado o limpio todo el día ¿no? pues eso es un modelo de utilidad o puede ser un coche de un juguete de un niño o un abre botellas o un jamonero o un sacacorchos o esto por ejemplo que es una antena de telecomunicaciones chiquitita que podemos llevar para amplificar nuestra onda ¿qué pasa cuando ya hemos dicho que los modelos de utilidad y las patentes a los 20 y a los 10 años respectivamente caducan y todo el mundo los puede usar pues ¿qué pasa? efectivamente pues que todo el mundo lo puede usar las piezas de esta marca tan conocida ya las pueden ser fabricadas y usadas por cualquiera o por ejemplo el velcro sigue siendo ¿no ves? que ahí pone TM sigue siendo una marca registrada porque no ha caducado pero lo que es el sistema de uniones que está inspirada en la naturaleza ya puede ser utilizada por cualquier empresa o la aspirina la aspirina hace unos años caducó la patente de la aspirina el ácido acetilsalicílico con lo cual el genérico el principio activo ya puede ser utilizado por cualquier por cualquier casa comercial o por ejemplo el paracetamol el gelocatil el principio activo del paracetamol era lo que tenía el gelocatil ¿vale? o el post-it el post-it ya puede ser fabricado ya no solo por 3M que fue el que registró en 1970 la invención del post-it y puede ser fabricado por cualquiera las ventajas de registrar las invenciones tanto por patente o por poder de utilidad la de impendir a terceros sin nuestro consentimiento el que puedan fabricar o comercializar esa invención el derecho en exclusiva y también fomentar el patrimonio de nuestra empresa podemos licenciarla hipotecarla venderla incluso podemos compartirla y vender partes de esas acciones opciones a la protección como hemos dicho como no debe ser conocida tiene que tener novedad mundial si nosotros ojo con las publicaciones que hacemos de nuestras invenciones o los catálogos que nosotros saquemos por ejemplo de nuestros productos en el momento en que nosotros publiquemos nuestras invenciones que no estén registradas nos estamos nosotros quitando automáticamente la novedad entonces una manera muy fácil de dar a conocer nuestra tecnología y que nadie la pueda usar es publicarla publicarla es barato y nos evitamos que otros bloqueen esa tecnología ¿qué pasa? que no nos otorga ningún beneficio a nosotros ni ninguna exclusividad frente a nuestros competidores sí que ayudamos a revelar cómo evoluciona la tecnología y otro por eso os digo que ojo con las tesis doctorales con los fines de carrera etcétera porque si ya no tenéis registrada previamente esas soluciones tecnológicas ya luego no las vais a poder registrar y otra manera de bloquear esa tecnología es por el secreto industrial que es lo que pasó con la fórmula de la Coca-Cola entonces es barato porque no existe simplemente un contrato entre partes pero lo que sí que es caro es mantener esa confidencialidad de la gente que conozca nuestro secreto no existe ninguna protección si hay filtraciones en la fórmula 1 todos los coches de carreras van por secreto industrial si las publicaran al día siguiente Ferrari o Renault o McLaren se estarían copiando la tecnología pero lo caro de ellos es mantener en secreto esos desarrollos tecnológicos suelen filtrarse con bastante facilidad como lo sabemos esta es la la imagen que quería poneros de Coca-Cola que desde 1925 esa fórmula ha estado ha estado secreta y lleva 86 años en un banco de Atlanta con lo cual eso más rentabilidad que la sacaba Coca-Cola pero ha sido Coca-Cola y por último deciros que las modalidades de propiedad industrial son sumatorias por ejemplo algo tan tonto como una olla express que utilizamos al día bueno pues el sistema de extracción del vapor es una patente el nombre Fagor Innova está registrada y además el diseño de la olla ese mango que es ergonómico y que tiene esa forma de cabeza de pato tiene un diseño industrial con un número de registro que le podéis echar un vistazo con lo cual hay muchas ventajas de registrar hacer realmente una estrategia de propiedad industrial y las razones para patentar nuestras invenciones ya las hemos citado todas además genera valor y hay que desarrollar una estrategia global esto quiere decir que esta ya es la última diapositiva porque luego ya os voy a poner una de la página web para que sepáis dónde encontrar esta información tenemos que ser conscientes lo primero que hemos dicho como repaso dónde debemos proteger la territorialidad primero si queremos proteger o no si queremos comunicar cómo lo vamos a hacer o no porque igual que Coca-Cola nuestra estrategia empresarial puede ser la de bloquear una tecnología y dejarla como un activo entangible a la empresa y no comunicarlo luego si somos una empresa que podemos llevarlo al mercado o simplemente somos innovadores investigadores y necesitamos de la mano de un fabricante que lo vaya a poner en el mercado con lo cual podemos licenciar nuestra tecnología y que otro lo fabrique por nosotros tenemos que saber dónde está nuestro punto de inflexión si vamos a ser capaces de tener esa capacidad de proveedores de fabricantes de inversores etcétera o necesitamos socios pero si necesitamos socios vamos primero a bloquear nuestra tecnología o nuestras marcas o nuestros diseños y luego ya hacemos negocio pero primero tenemos nuestro derecho para que no nos copien y para que podamos negociar en unas condiciones ventajosas luego también tenemos que vigilar que nadie nos copie igual que nosotros antes de proteger hemos visto que no estamos vulnerando un derecho tendremos que ver si nos van a copiar y tendremos que ejercer acciones legales contra aquellos que quieran vulnerar nuestros derechos defendernos sin una protección si no sabemos sacarle partido a ella no tenemos nada al final una marca no es una marca si no sabemos poner el valor y una patente si no la explotamos y sabemos darle reputación a esa patente tampoco vale nada al final es un contrato es un papel que no tiene ningún valor por sí mismo aquí os voy a poner varias voy a pasar varios ejemplos de casos de éxito que han apostado por la propiedad industrial para sacar un negocio adelante sabéis que Coalf era el dueño de Fan & Basic cuando cerró Fan & Basic bueno pues decidió que quería darle un nuevo aire a su empresa y bueno pues se lanzó al mundo del reciclaje y vio que con esas botellas PET podía fabricar una línea tanto de ropa de vestir como de maletas con lo cual ha creado un imperio otra vez de la nada con una idea tan tonta como reciclar botellas de plástico tiene su marca nacional y comunitaria registrada tiene todos sus diseños registrados o la suela de Geos quien no conoce esas suelas que respiran pues una al inventor de Geos un día se le debió recocer el pie y dijo y por qué no yo me abro aquí unos agujeros en la suela pues investigar y hacer pruebas en las suelas de calzado para que fueran esas respiraderos impermeables y sacó una patente y tiene todas estas patentes publicadas y además la suela de goma tiene todos estos diseños formales que están registrados también y en todas estas bases podéis ver las marcas en todos los países que Geos los tiene registrados y esto es otro este es el canal de transpiración que también lo registró por medio de una patente para artículos de ropa y de calzado que es la ropa que ha sacado Geos ahora que transpira con la misma idea de orificios que transpiran y que sean impermeables con lo cual veis que la propiedad industrial de una idea que se nos puede ocurrir cualquier día al levantarnos de la cama puede ser objeto de nuestra futura empresa esta es la página web de la oficina y simplemente os quiero mostrar varios campos donde podéis encontrar más información las bases de datos en las que hemos estado hablando están en esta banda de aquí aquí tenéis todos los folletos divulgativos que los podéis consultar son muy cortitos y muy amenos marcas invenciones y diseños tenéis las cuestiones básicas preguntas frecuentes el manual de usuario las tasas y precios públicos están también aquí aquí tenéis el aula de propiedad industrial tenéis cursos que damos nosotros material didáctico para jóvenes y luego sí que aquí en el punto pyme cuando abriáis una empresa nosotros tenemos un canal que es pyme arroba o epme.es para cualquier consulta que tengáis aparte de ya no solo de propiedad industrial que nos puede ayudar a financiar nuestros proyectos cómo internacionalizarlos pues nosotros os derivamos al ICEX o al FEDETI para que os dé ayudas a la innovación etcétera hay muchas hay muchas ayudas que información que nosotros podemos daros y luego os invito a que nos sigáis en redes sociales estamos sacando muchas líneas de actualidad de patentes que nos que nos al final nos invaden en la vida y en el blog entramos cada semana con una entrada que está muy muy bien y ahora mismo hemos entrado hemos metido una entrada sobre el día mundial del cáncer para que veáis una de las patentes que creemos que va a ganar el premio Nobel en futuros años que es de un investigador español y por último deciros que siempre tenemos ayudas y subvenciones para aquí para las modalidades de patente y modelo de utilidad tanto nacional como en el exterior subvencionamos hasta el 80 y 90% de la tasa esas tasas que os he dicho que cuesta registrar bueno pues la oficina devuelve esas tasas con esta colección de subvenciones las convocamos cada año y estamos dando 4 millones de euros en devolución de tasas con lo cual quiero deciros que el mito de patentar es caro no es verdad patentar no es caro la oficina además ayuda a devolver esa tasa lo que es complicado es poner eso en valor abrir un mercado rentable y sobre todo mantenerlo y la oficina estamos aquí para echaros una mano muchas gracias aplausos gracias 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 gracias